¡Ven, ven, ven! Yo te conozco, esta noche es mi fiesta, un negro sombra Hola que tal mi gente, soy tu amigo El Pulpo Alfredo y sus teclados y quiero hacer la invitación a que nos acompañen Vamos a estar en Cusamapan de Galiana Puebla El 8 de agosto en el Auditorio Municipal Recuerden, 8 de agosto En Cusamapan de Galiana Puebla En el Auditorio Municipal, soy tu amigo El Pulpo Y esta es mi invitación, se va a poner buenísimo ¡Suscríbete al canal!